Hola, buenos días. La sección de hoy va a estar enfocada a lo que es los ejercicios de hombro, de movilidad articular y de rehabilitación. Para ello, hoy vamos a contar parte de lo que es la sección con una bada, con un palo, una pica, lo que tengáis en casa. Empezamos con el calentamiento. Atrás. Radilla. Y marcha. Un brazo hacia adelante. Atrás. Cambio. Hacia adelante. Atrás. Y en marcha. Subo la rodilla. Atrás. Y marcha. Hacia adelante. Los dos. Atrás. 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 Y marcha. Tobillo, giro, hacia afuera, hacia adentro y cambio, hacia afuera. Hacia adentro y marcha, hacia adelante, uno y el otro. Hacia atrás y marcha, subo rodilla, mano contraria. Alternando. Tolón. Tolón. Por fuera. Y marcha, abro, cierro los dedos. Giro la muñeca, hacia afuera. Hacia adentro. Los hombros, hacia atrás, los giro. Hacia adelante, girando. Y marcha, abro las piernas, me quedo y alternando la mano hacia la rodilla, lateralmente. Hacia adelante, girando. Y el tronco, a ambos lados. Rotación. Y giro. Describo un círculo, hacia la derecha. Y el tronco, hacia el izquierdo. Y el tronco, hacia atrás. Y el tronco. Y el tronco. Y el tronco. Me quedo, y el cuello hacia la derecha, movimiento suave, en la misma dirección. Hacia la izquierda, en la misma dirección. Hacia abajo, barbilla el pecho, y vuelvo, movimientos suaves. Y marcha. Oxígeno. Y expiro. Una más. Inspiro profundo, y expiro despacito. Bueno, hasta aquí lo que es la parte del calentamiento, vamos a pasar a la parte principal del ejercicio de hoy. Cogemos la pica, abrimos los brazos a la altura de los hombros, aquí, y al frente. Cogemos la pica. Recordad, espalda y cuello recto. Posición recta. Y marcha. Subo rodillas, alternándolas. marcha, me quedo, abro los brazos a la altura de los hombros, hacia la mitad, en el centro, y atrás, al centro. Vamos. 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 Y marcha, adelante. y marcha, atrás marcha, me quedo, la pica, brazo lateralmente y marcha, me quedo, la pica Y cambia. Y cambia. Y marcha. Cruzo. Y marcha. Hacia el techo. Inspirando. Relajo hacia la cabeza. Expirando. Estiro. Hacia arriba. Estiro. Hacia arriba. Respiro. 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 y marcha subo alternando con el brazo contrario marchando dejo la pica el hombro lo giro hacia atrás el hombro lo giro el hombro lo giro Cambio, hacia atrás, los giro. Cambio, hacia atrás, los giro. Cambio, hacia atrás, los giro. Hombro, los giro, hacia adelante. Hombro, hacia atrás. Y cambio, los giro, hacia adelante. Hombro, hacia atrás, los giro. Y marcha. Chalón, por fuera. Y marcha. Me quedo, los dos hombros, hacia atrás, los giro. Hago un círculo, describo un círculo, hacia atrás. Un círculo, hacia atrás. Un círculo, hacia atrás. Un círculo. Y marcha. Y marcha. Saco talón. Saco talón. Describo un círculo amplio. Describo un círculo amplio. Y marcha. Apoyo la punta, estirando la pierna. Relajando. Relajando brazos. Y marcha. Y marcha. Y marcha. Y los dos. Elevo los hombros. Y relajo. Hacia arriba. Relajo. Describo un círculo, tipo de axe. Y fusión. En el segundo. En el diez dízropic townones mundo. Describo un círculo. Y en marcha. Apoyamos la punta del pie y cambiamos. Subimos a escalera. Basculando los brazos, relajando. Y marcha. Volvemos, cogemos la pica. Brazos, altura media. Cambio por lo alto de la cabeza y vuelvo. Manteniendo la espalda y el cuello recto. Manteniendo la espalda y la espalda. Y cambio, altura media, por lo harto de la cabeza y vuelvo. Gracias por ver el video. 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 Estiro hacia atrás. Gracias por ver el video. Y cambio. Estiro hacia adelante. Encojo el codo hacia atrás. Hombro hacia adelante y atrás. Gracias por ver el video. Y marcha. Pierna hacia adelante. Y marcha. Quedo. Lo hacemos en dos movimientos. Uno, dos. Vuelvo a quedar. Y abajo. Manteniendo espaldas y cuello rectos. Vamos. 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 y cambio. media altura arriba media abajo la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marchamos, dejamos la pica, por último, los brazos, palmas de la mano hacia delante, brazos rectos, un poquito adelantados y giro desde el hombro. Giro. Desde el hombro. ¡Suscríbete al canal! Y marcha. Inspirando. Expirando. Oxigenando. Bueno, pues aquí lo que es la parte principal de la sección de hoy y vamos a pasar los estiramientos. Inspiro. Lentamente. Lentamente. Expiro. Y estiro hacia el techo a la vez que expiro. Relajo. Lentamente. Relajo. Cambio. Expiro. 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 relajo, entrelazo, inspiro profundo y lateralmente estiro los brazos hacia la derecha, cambio, relajo, giro, al frente, estiro hacia delante, relajo, giro, estiro. Abajo, flexiono un poquito los codos, entrelazo los dedos, inspiro profundo y colo en esta posición hacia delante, como si estuviera abrazando un árbol, hacia delante, relajo, inspiro, atrás, abajo, me cojo un antebrazo, cabeza al hombro, inspiro profundo y estiro a la vez que voy expirando, y cambio, arriba, cojo los dos antebrazos, respiro profundo y tiro de los dos al mismo tiempo, relajo, brazo estirado, tiro del hombro, y cambio, congelando hombro, inspiro profundo, hombro hacia delante, expirando, y cambio, inclino, y cambio, arriba, expiro, flexiono cintura, sin flexionar la rodilla, la rodilla recta, arriba, arriba, cruzo, expiro, y expiro, flexionando la cintura, sin doblar la rodilla, lentamente subo, me voy fijando en un mismo punto, hasta que estoy arriba, y fijo la mirada, así evito, de marear, y arriba, vengo a la silla, y cambio, cambio, una rodilla flexionada, la otra estirada, apoyada en el talón, y tiro, y tiro, que no llego a la punta, que la punta de los dedos miren hacia mí, abajo, y cambio, perdón hacia el punto, arriba, Arriba, inspiro, expiro y cambio. Arriba, inspiro, oreja al hombro. Y cambio. Centro, inspiro y giro la cabeza hacia la derecha. Arriba. Inspiro, barbilla abajo. Arriba. Arriba. Cambio. Inspiro. Expiro. 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 Expiro profundo. Barbilla abajo. Arriba. Al centro. Inspiro profundo. Barbilla al pecho. Lentamente. Arriba. Al centro. Inspiro profundo. Arriba. Al centro. Inspiro profundo. Oxigenamos. Una vez más. ¡Gracias!